Lai la la Venía rápido, muy rápido Se le soltó un patín A él que era rey de esta jungla Se le soltó un patín Su corazón no, no era un hotel Aunque corría ese rumor Y hoy tiene una entre otras cruces En este bosque siempre cruel Dejo un billete Que pide a gritos que lo gasten Como una hoja Derivo en tu mismo turbio río Entre amuletos y talismanes Su destino desafió Si su nariz crecía de tamaño Prometía más No le robaba nunca Nada a nadie, a nadie en especial Ganó un orzuelo de tercer ojo Y su nariz sangró No hubo caricia Para su celo moro Y ahora mira Crecer las flores desde abajo Contцевar las flores cuando蔬 geas Lo llamaba En este省 Esos